Hola, ¿qué tal? Una vez más, me saluda su amigo Víctor Raúl Monsalve. El día de hoy vamos a conversar, creo yo, de un tema de mucha importancia, sobre todo para aquellos que últimamente han ganado una serie de kilos extras, principalmente en lo que es el componente graso, a raíz del tema de lo que es la pandemia. Vamos a hablar un poquito acerca de la principal causa, aunque ustedes no lo crean tan importante como se piensa, vamos a hablar de la falta del sueño y las posibles consecuencias que esta puede repercutir, principalmente en el tema de lo que es nuestra salud, como también el hecho de que las personas estén ganando kilos adicionales de peso corporal. Para ello hemos preparado un material que lo vamos a compartir el día de hoy, principalmente para poder tener un soporte visual, y esto nos permita poder identificar como también poder entender cuáles las posibles regulaciones o los mecanismos de acción implican cierto tipo de hormonas durante la fase de sueño. Cuando hablamos del tema del sueño como tal, es importante señalar que es una parte integral de la vida cotidiana. Existen muchos científicos en la actualidad que determinan que el tema de lo que es el sueño es una necesidad biológica, al igual que alimentarnos, nutrirnos, entre otras cosas. Pero a su vez esto permite que el cuerpo pueda restablecer las funciones físicas, psicológicas, esencialmente para el plano de lo que es el rendimiento. El sueño definitivamente ha sido y sigue siendo uno de los enigmas dentro de lo que es el campo de la siedad. Aunque en la actualidad es importante mencionar que existen grandes dudas sobre él, ya que debe ser considerado dentro de todo este aspecto como un fenómeno pasivo en el que parecía no ocurrir aparentemente nada y se ha pasado a considerar a partir de la aparición de las técnicas de imitación de la actividad eléctrica cerebral un estado justamente de conciencia dinámico en que podamos llegar a una actividad cerebral tan activa como en un proceso de vigilia y que estamos convencidos pues de que ocurren grandes modificaciones del funcionamiento del organismo. Es importante señalar que durante este proceso ocurren toda una serie de actuaciones fisiológicas como cambios dentro de lo que es la presión arterial, nuestra frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal, hay una secreción de cierto tipo de hormonas y entre otros aspectos. Bien, ahora en este punto de manera específica voy a conversar hablando de este nuevo término que es la sarcopenia que ya en anteriores oportunidades lo hemos comentado, donde hace referencia pues que corresponde al tema de lo que es la degradación de la masa muscular, principalmente una de las causas fundamentales era el tema de edad. Pero hoy en día se sabe que el tema de lo que es la sarcopenia ya no es una enfermedad degenerativa de esa masa muscular principalmente por este factor, sino que a esto se han asociado justamente el tema de lo que es la inactividad física. ¿Y por qué hablamos del tema de lo que es la sarcopenia como tal? Si vamos a hablar del tema de lo que es el sueño y cuál es la importancia que esto debe tener en cuenta si nuestro objetivo sea el incremento del tono muscular, mantener un peso saludable o la reducción de los niveles de grasa. ¿Por qué tocar el tema de lo que es la sarcopenia? Porque gracias a todo esto, lo que hoy en día se conoce, es importante señalar que nosotros de manera interna tenemos un reloj biológico. Este reloj biológico tiene una duración aproximadamente de 24 horas. ¿Bien? Entonces durante todas estas 24 horas ocurren toda una serie de ocasiones. Hay una mayor o una disminución de secreción de cierto tipo de hormonas que de cierto modo permiten garantizar la conservación o el incremento de la masa muscular como tal. Entonces hablar de la sarcopenia de manera puntual nos estamos refiriendo al tema de lo que es la degradación de la masa muscular y el sueño tiene un papel fundamental en este proceso. Y eso es lo que vamos a conversar nosotros el día de hoy. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder combatir esta degradación de la masa muscular que se está dando? Hay personas que hoy en día recurren mucho al tema de lo que es la consulta y refieren que parece algo asombroso como ellos registran el mismo peso pero han notado un cambio principalmente en la ropa, ¿no? Entonces, y ese cambio que han logrado evidenciar es un cambio negativo porque esto ha conllevado que el paciente conserve el mismo peso corporal pero ha tenido una depresión, un aumento de las medidas principalmente en la zona media. Entonces, muchos de nosotros nos preguntaremos ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Es que justamente, y eso ya se ha mencionado en diversos programas en Evolution 360, en este capítulo de nutrición donde nosotros, como seres humanos, tenemos dos compartimientos que son modificables a lo largo de nuestra vida. Bien, uno de ellos es el tema de la masa adiposa y el otro es la masa muscular. Entonces, cuando tenemos una degradación de esa masa muscular pues esto trae como consecuencia que esa masa adiposa aumente. Entonces, digo que esas masas son modificables y se va a dar principalmente a estos tres pilares que estamos observando donde vamos a tener a la alimentación como base en ese respecto luego, seguido del entrenamiento que va a estar diseñado en base a los objetivos que nosotros tengamos planteado y fundamental el tema del descanso. Y es aquí donde nosotros tendríamos que hablar todo relacionado principalmente al tema del sueño. Recuerden que cada noche mientras nosotros dormimos pasamos por diferentes fases o estadios de sueño que van a suceder como un patrón repetitivo a lo largo pues de cuatro a seis ciclos de sueño durante toda la noche, ¿no? Entonces, todos estos estadios van a incluir grandes fases de sueño con grandes diferencias principalmente en cuanto a la actividad muscular, cerebral y los movimientos, vamos a decir, oculares, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que dormir? Y eso sería una pregunta que de cierto modo vamos a tener que resolverla con el pasar de las diapositivas, ¿no? Entonces, ¿por qué debe ser importante el dormir? ¿Cuánto es lo que yo debería de dormir? ¿Por qué debería de dormir tanta cantidad de horas? Entre otras cosas. Entonces, vamos a observar que si nosotros cumplimos estos tres pilares que es la alimentación, el tema de lo que es el entrenamiento y el descanso, podríamos evitar cierto tipo de enfermedades no solo el tema de lo que es la sarcopenia sino también el tema de lo que es la obesidad como tal, ¿bien? Porque hoy en día es considerada pues una enfermedad crónica, no transmisible, es una enfermedad que si de una u otra manera nosotros no ponemos énfasis en el tema de poder tratar, esta puede tener toda una serie de complicaciones y poder perjudicar nuestra calidad y nuestro bienestar de vida. Cuando hablamos del tema de lo que es la obesidad en sí tenemos que hacer referencia a que se dice que es un proceso acumulativo donde normalmente hay una mayor tendencia a consumir cierto tipo de alimentos con una mayor densidad calórica lo cual conlleva rápidamente que en este caso la persona que haga uso de estos alimentos con una alta densidad calórica acumule rápidamente el peso corporal. Uno de los grandes factores donde se inicia esta enfermedad se da principalmente por los malos hábitos alimentarios que adquirimos en nuestra niñez. Según el Senan, que es el centro, en este caso de nutrición y alimentación del Perú, hizo un estudio muy interesante donde hizo referencia que seis platos de sopa equivalen a un plato de segundo. Pero nosotros en la actualidad seguimos dándole la importancia que no tiene a ese plato de sopa. Entonces, si nos referimos que es a un proceso acumulativo y esto se inicia de la niñez, justamente los padres de familias son los grandes responsables que hoy en día podamos tener niños menores de cinco años en el Perú, el 25% de esa población con problemas serios de sobrepeso y obesidad. Entonces, esto es algo que tenemos que poner cartas sobre el asunto. Y digo por qué echarle de cierto modo la culpa a la sopa, porque estamos hablando aproximadamente de un volumen de 300 a 500 centímetros cúbicos que ocupa ese plato de sopa en el estómago del niño. Entonces, va a ocupar una cantidad muy importante, sobre todo en el tema de lo que es la capacidad gástrica, y esto puede conllevar, pues, a que el niño se llene rápidamente. Entonces, ya cuando quieras consumir el tema de lo que es el segundo, el postre, el refresco, mala fruta, definitivamente son aspectos o cualidades, o estamos despertando nuevos hábitos donde van a determinar que nosotros tengamos que consumir principalmente cantidad antes que calidad. Bien, y el otro punto, por el cual no es menos importante, sino todo lo contrario, es que normalmente se considera siempre el aspecto de estética totalmente irrelevante con el factor salud. Pero eso ha cambiado definitivamente en la actualidad, porque sabemos que hoy en día existe una íntima relación en el tema de lo que es el factor estético con el tema de lo que es la salud. El hecho de que una persona mantenga un peso saludable indica lo más probable es que dentro de lo que son los parámetros bioquímicos se encuentren dentro de los rangos normales. Una persona que se encuentra bien de salud, lo más probable es que se encuentre dentro del peso según los parámetros indicativos que nos brinda la Organización Mundial de la Salud. Y es por eso que lo más probable es que podamos encontrar ropa de nuestra talla, ¿no? Es uno de los problemas muy habituales que tienen, por ejemplo, las personas que sufren obesidad mórbida. Y hablamos de la obesidad mórbida cuando tenemos un índice de masa corporal por encima de los 40, y eso es algo que también vamos a conversar el día de hoy. Y se ha determinado también que hay personas que tienen un IMC por encima de los 50, y eso conlleva ya a que esta persona tenga una súper obesidad. Definitivamente una de las herramientas muy utilizadas dentro de lo que es el ámbito de la clínica es el índice de masa corporal, llamado también como el IMC o el índice de Ketelet, lo cual, como nosotros podemos observar en la imagen, determina que un rango desde una perspectiva para poder diagnosticar a una persona normal, los rangos deberían ser de 18.5 hasta 24.9. Cantidades superiores a las indicadas indicarían que el paciente se encuentra pasando por un cuadro de sobrepeso, es decir, de un IMC de 25 hasta un promedio de 29.9. Cantidades por encima del 30 ya nos estarían indicando el tema de lo que es la obesidad como tal. Pero, Víctor, hablas mucho del tema de lo que es la obesidad, hablas mucho del tema de lo que es el sobrepeso. A ciencia cierta yo observo que vendrían a ser sinónimos, lo cual no es así, porque tenemos que tener bien claro el tema de lo que es la definición del sobrepeso y bien claro el tema de la definición de la obesidad. Cuando hacemos referencia al tema del sobrepeso como tal, debemos de recordar que se trata del exceso de kilos de peso corporal en relación a la talla. Bien, significa que tenemos un extra de kilos que según este dato que es el índice de masa corporal no estaría dentro del indicado. Bien, y cuando hacemos referencia al tema de la obesidad nos estamos refiriendo que aquella enfermedad que es el exceso de kilos de peso en grasa en relación a la talla. Bien, entonces esta herramienta normalmente en la actualidad y dentro de lo que es mi especialidad como nutricionista deportivo yo podría dar a entender que no es una herramienta fiable para poder brindar un diagnóstico oportuno al paciente. Y les voy a mencionar el por qué. Porque esta ecuación principalmente se utilizan dos componentes. Uno de ellos es el peso y el otro es la talla. ¿No? Entonces es peso sobre talla y elevado al cuadrado y de esta manera pues podemos obtener un rápido diagnóstico nutricional. Pero no puede ser determinante y esto es lo que normalmente ocurre por ejemplo con nuestros amigos que son los fisicoculturistas. Donde nos dan a entender que usualmente un fisicoculturista se encuentra pues 10, 15, 20 kilos por encima del peso normal en base a lo que los parámetros según establecidos por la Organización Mundial de la Salud lo determina. Entonces yo no podría determinar por ejemplo a un fisicoculturista con un sobrepeso ni mucho menos con el tema de lo que es la obesidad. Porque si yo recapitulo en base al tema del diagnóstico habíamos dicho que obesidad es el exceso de kilos de peso en grasa. Y un culturista por lo general se caracteriza por tener muy bajo el porcentaje de grasa y el excedente de peso en relación a su talla va principalmente en el desarrollo de la masa muscular. Entonces podemos darnos cuenta que el tema de lo que es el índice de masa corporal como método de diagnóstico para la población no es lo más propenso. Entonces es por eso que hoy en día se utilizan toda otra serie de factores otra serie pues de protocolos que ya están estandarizados para poder determinar una correcta composición corporal. ¿No? Donde nos permitan desarrollar realmente cuál es ese porcentaje de adiposidad cuál es ese porcentaje de masa ósea el porcentaje de masa muscular la masa residual y el grosor de piel. ¿Correcto? Entonces ya cuando el índice de masa corporal definitivamente está por encima ya de los 40 ya estaríamos hablando en este caso del tema de lo que es una obesidad mórbida. ¿No? Donde la gran mayoría de cirujanos han puesto como parte de los protocolos la tan llamada cirugía bariátrica. ¿No? Y esto tenemos que tener en cuenta que necesariamente necesita la supervisión de un profesional de ciencias de la salud de un médico nutricionista para poder monitorear el tema de las posibles deficiencias que pueda adquirir a lo largo pues de el tema de su alimentación como tal. ¿No? Luego tenemos ya un índice de masa corporal que está por encima de los 50 a lo cual la Organización Mundial de la Salud lo ha determinado como súper obesos pero es muy poco frecuente observar ese tipo de casos por lo menos en el Perú. ¿Bien? Ahora cuando hablamos del tema de la obesidad como tal yo creo que no es necesario hablar tanto de la importancia del índice de masa corporal sino principalmente del porcentaje de grasa. ¿No? Donde se determina por ejemplo que en el caso de los hombres debería de manejarse un porcentaje entre 10 y 15 es importante señalar que va a existir una clasificación si en este caso estaríamos conversando acerca de lo que son deportistas porque va a depender mucho en este caso de la disciplina deportiva que practique y en el tema de lo que es la mujer de 20 a 25 es lo que estipula el libro de dietoterapia Caus que es considerada como la biblia de la nutrición sobre todo para aquellos nutricionistas que se encuentran en un proceso formativo. Bien normalmente nosotros podíamos observar mucho hace 10 años solamente dos tipos de obesidad un tipo de obesidad androide que principalmente era característica de los hombres donde la mayor cantidad de hiposidad se centraba principalmente en la zona media y existía pues otro tipo de obesidad que era muy característico en el caso de las mujeres que era el tipo de obesidad ginecoide donde la grasa tenía un desarrollo principalmente en lo que era pecho, busto por ahí el tema de lo que son las intercostales citura, cadera glúteos y el tema de lo que son los muslos ese era el tipo de las dos obesidades que normalmente se consideraban pero hoy en día año 2020 podríamos observar tipos de obesidades múltiples podemos observar por ejemplo donde el hombre tenga una mayor cantidad de grasa a nivel de pectoral como también el tema de lo que son las caderas y glúteos como también hay mujeres que por ejemplo solamente muestran una mayor cantidad de adiposidad a nivel de la zona central entonces esto es un dato muy importante porque hoy en día el tema de lo que es la circunferencia de cintura como tal es considerada un indicador de salud en ciencia cierta y eso es algo que hemos conversado a lo largo de varios programas es importante que ustedes amigo amiga que nos está viendo en estos momentos poder agarrar una cinta métrica y poder ver en este caso cuánto es el perímetro de circunferencia de cintura en el caso de los amigos la idea es que esa circunferencia esté por debajo de los 90 y en el caso pues de las mujeres por debajo de los 80 justamente opté por poner esta gráfica porque el tipo de obesidad en este caso que normalmente caracterizaba al hombre que era un tipo de obesidad androide lo realizaban principalmente en forma de una fruta como podemos observar en la imagen era en forma de manzana mientras que el tipo de obesidad ginecoide que era característico de la mujer lo hacían de una fruta también pero en forma de pera lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que hablar de obesidad hoy en día como tal es un proceso que implica muchos factores y es por eso que si implican muchos factores debemos de solicitar el tema del apoyo del famoso equipo multidisciplinario de salud donde esté supervisada por el médico tratante el nutricionista el tema de la enfermedad el aspecto psicológico que cada vez coge más importancia en todos estos ámbitos es muy importante y digo porque es multifactorial porque normalmente se pensaba que si teníamos desórdenes alimentarios era el único aspecto el cual me conllevaba a ser candidato fijo a poder adquirir la diabetes pero hoy en día sabemos que no es así sino que también está asociada con la baja intensidad del ejercicio físico el tema de lo que es el sedentarismo el factor genético el tema de lo que es la herencia eso es un dato que cada vez está cogiendo mayor importancia dentro de lo que es la obesidad como tal se considera si normalmente tenemos pues un niño que es macrosómico se le dice pues macrosómico aquel niño que tenga por encima de los 4 kilos bien entonces esto puede conllevar a que ese niño pueda tener una serie de complicación y pueda ser un candidato fijo a poder presentar cuadros de diabetes pero también es importante señalar que esto puede conllevar a que en este caso la madre pueda tener una serie de complicaciones a nivel principalmente con el tema de las de la regulación de los niveles de azúcar que es ahí donde aparece la famosa vamos a decirlo así la diabetes gestacional ¿no? entonces es importante que nosotros podamos considerar todos estos aspectos dentro de lo que sería el ámbito de la obesidad como tal perfecto ahora vamos a tenemos otra diapositiva creo listo bueno aquí vamos a observar y esto es algo que suena muy paradójico muchas veces el tema de lo que cada vez se adelgaza más es el tema del televisor si nosotros comparamos un televisor de la época de los de los de los de los 80 eran esos televisores pues con muy predominantes hoy en día es a la inversa ¿no? podemos observar que los televisores cada vez son más delgados y en que el gorda ese es el dueño ¿no? entonces es importante que nosotros podamos denominar el tema de lo que es la actividad física tenga que haber un ejercicio físico como tal que ese ejercicio tenga que ser estructurado planificado y que tenga un objetivo ¿bien? importante que nosotros podamos velar por el tema de lo que es la cantidad de kilocalorías que estamos consumiendo para poder entrar rápidamente al tema de lo que es el déficit calórico el IMC puede ser utilizado como una herramienta para poder brindar un diagnóstico rápido pero no puede ser determinante si no van asociados con otras variables como por ejemplo el tema de lo que es la circunferencia de cintura para ello es importante que el paciente conozca acerca de lo que es la composición corporal que podamos poder cuantificar el tema de lo que es la actitud física y poder tener el balance nutricional en base a lo que debería de consumir frente a lo que tenemos que reducir por un tema de salud por un tema estética recuerden que los dos están relacionados están íntimamente relacionados y por el otro factor principalmente para poder considerar con el gasto calórico energético que estaríamos gastando en caso nosotros realicemos alguna sesión de ejercicio físico como tal bien entonces estas son parte de lo que es la terminología clave pero si es importante que nosotros podamos explicar para que ustedes puedan tener una idea en base a los aspectos que queremos dar a entender en estos momentos y aquí vamos a tocar por así decirlo el tema de lo que es la cerecita el pastel el tema de lo que es el sueño y descanso toco este punto porque más del 80% de la población siempre hace referencia que suben de peso por tres factores por el factor de estrés por el factor de ansiedad y por el factor por ejemplo depresión entonces estos tres factores definitivamente conllevan que nosotros podamos consumir una mayor cantidad de alimentos que contengan mayor cantidad de kilocalorías principalmente entonces al consumir alimentos que tengan mayor cantidad de kilocalorías y no tengamos el desgaste físico esto conlleva obviamente a que nosotros podamos subir de peso ahora lo que yo quiero que comprendan amigos es que la principal causa les había mencionado que el 85% de las personas que acuden a un consultorio nutricional siempre hacen referencia que comen por estrés ansiedad y depresión ahora el 90% de que el paciente pueda tener problemas de estrés sobrepeso y depresión se debe principalmente por el déficit de sueño principalmente por el déficit de sueño entonces es importante que de ahora en adelante puedas prestarle la atención suficiente que necesitas para poder contrarrestar ese peso bien que estemos ganando el tema de lo que es la adiposidad poder contrarrestar esa pérdida de masa muscular que era lo que habíamos referido acerca de lo que es la sarcopenia y te voy a explicar el por qué y este cuadrito me ayuda en síntesis para que tú puedas conocer qué es lo que está pasando internamente en tu organismo cuando tú no duermes lo suficiente seis es lo mínimo ocho lo ideal cuando tú no duermes esa cantidad y si estás durmiendo cinco o cuatro horas por el tema del trabajo remoto porque nos quedamos hasta muy tarde viendo series en Netflix escuchando música viendo el tema del noticiero de repente revisando nuestras redes sociales ojo porque vamos a tener una disminución de lectina y va a haber un aumento de grailina los cuales son hormonas que están relacionadas principalmente con el autocontrol bien es decir con la saciedad y con el hecho de que yo ya me encuentro satisfecho entonces como hay un desequilibrio de estas dos eso conlleva a que nosotros consumamos mayor cantidad de calorías y al consumir mayor cantidad de calorías eso conlleva que mis niveles de adiposidad en mi cuerpo a nivel corporal aumente bien si no duermo en promedio mis 6 a 8 horas ¿qué pasa con el tema de la fatiga? se ve aumentada si no duermes bien vas a estar cansado a lo largo del día y a esto hay una evidencia científica que si la persona no duerme bien ayuda a reducir el 50% de tu productividad 50% de tu productividad ¿qué significa? que para poder alcanzar tu meta para poder alcanzar tu objetivo tu mes tendría que estar compuesto de 60 días entonces mira lo que te estoy diciendo va a aumentar el tema de lo que es tu fatiga al estar cansado al estar con mayor fatiga obviamente lo que vas a querer hacer es moverte lo menos posible va a haber mucho menos cantidad de intensidad ¿y qué crees que pasa a nivel corporal? si no te mueves vamos a tener mayor compleción de masa liposa pero no solamente eso es así sino que vas a tener más grasa y el músculo va a empezar a disminuir entonces tenemos que tener en cuenta eso si tienes niños que sé que nos escuchan nos ven también y tienen problemas en el tema de lo que es el crecimiento y el desarrollo mira qué es lo que ocurre con la disminución de la testosterona si tienes el objetivo de poder desarrollar tu masa muscular mira cómo se encuentran los niveles de testosterona cuando no duermes lo suficiente entonces tienes que prestarle mucha atención a ese aspecto es muy importante que de ahora en adelante tengamos que dormir lo suficiente promedio de 6 a 8 horas sería lo ideal si no tenemos los niveles suficientes de cantidad de testosterona esto puede jugarte una mala pasada porque una de las funciones principales que tiene la testosterona es poder desarrollar tu masa muscular al no tener la suficiente cantidad o los niveles elevados de testosterona en el cuerpo lo más probable es que siga ocurriendo lo mismo que vas a empezar a desarrollar menos cantidad de músculo y al tener menos cantidad de músculo ¿qué crees que pasa con tu grasa? vas a tener mayor aumento niños que también se encuentren en pleno proceso de crecimiento mira que es lo que ocurre con tu hormona de crecimiento sí en efecto esa hormona es la que te permite que tú puedas crecer longitudinalmente pero como no estás durmiendo su producción disminuye en tu cuerpo al disminuir la producción de hormona de crecimiento vas a tener menos cantidad de músculo va a haber una menor producción como consecuencia nos vamos a quedar del tamaño que estamos en estos momentos y miren para las personas que paran muy estresadas la importancia que tiene el sueño si no duermo en promedio de mis 6 a 8 horas tienes un aumento de cortisol desde mi punto de vista yo considero que esta hormona genera todo lo negativo al ser humano que te estresas te deprimas te da ansiedad pero ¿sabes cuál es el problema de todos? que el cortisol es un tipo de hormona netamente catabólica ¿qué significa eso? que su hobby es degradar en lo posible la mayor cantidad de masa muscular y una vez más volvemos a repetir si tienes menos cantidad de masa muscular ¿qué crees que va a empezar a pasar con tus niveles de adiposidad? entonces de ahora en adelante tenemos que darle la importancia que tiene si tu objetivo es poder conservar tu peso corporal poder reducir tus niveles de adiposidad poder incrementar tu tono muscular el sueño va a ser fundamental en todos estos procesos ¿correcto? entonces tenemos que tratar lo posible y te voy a brindar alguna serie de estrategias nutricionales también como algunas estrategias que están totalmente evidenciadas que te ayudan a que tú puedas poder conciliar el sueño en este caso seis es lo mínimo ocho lo ideal por ejemplo ¿qué estrategias son para dormir? lo primero que nosotros tenemos que tener y eso está científicamente comprobado hacer que nuestro cuarto sea lo más oscuro posible ¿bien? hay una evidencia científica muy respaldada donde hacen referencia que estar en una habitación pues en lugares oscuros eso estimula que tengamos un sueño profundo evitar la tecnología y eso ya lo habíamos conversado anteriormente con Julio que es el nutricionista que siempre nos acompaña dentro de lo que son este tipo de charlas evitar la la utilización del celular de la tablet de la computadora ¿bien? tener una temperatura adecuada y si de cierto modo nosotros ya tenemos estos aspectos pero vemos que aún nos está costando todavía poder conciliar el sueño podríamos utilizar suplementos como por ejemplo infusiones que tienen valeriana suplementos con magnesio vitamina D que son suplementos que sí tienen una evidencia científica sólida que ayudan a poder contribuir a mejorar la calidad del sueño el triptófano la melatonina el vaso de leche antes de dormir tiene un buen aporte de triptófano como consecuencia nos ayuda a producir una hormona que se llama la melatonina que es justamente la que está asociada con el tema del sueño ¿perfecto? espero que estas recomendaciones hayan sido de tu mayor utilidad ponerlas en práctica y nos estaríamos viendo en nuestro siguiente capítulo en Evolution 360 en el programa de nutrición muchas gracias hasta luego ¡Gracias!